Estamos trabajando y quiero tener diálogo con ellos y ojalá y pueda hacer un diálogo directo con ellos. Es que no les tengo confianza a los abogados y a los de las organizaciones supuestamente de derechos humanos, porque ellos han distorsionado las cosas y tengo pruebas a lo que estoy sosteniendo. No han actuado con rectitud y quiero hablar con los papás de manera directa. Ahora, si no se puede, pues ya veremos, pero quiero hablar con ellos, que me permitan tener este diálogo con ellos sin ningún compromiso de nada, nada más quiero que me escuchen, porque sostengo que ellos no tienen toda la información y yo quiero informarles. No significa que van a aceptar mi versión, no les estoy pidiendo eso, nada más quiero que sepan que estoy opinando y cómo va la investigación. Pero se los quiero comentar a ellos, porque no quiero que se obstaculice lo que estamos haciendo. Se va avanzando y deseo de todo corazón que encontremos a los jóvenes y estoy dedicado a eso. Yo estoy conduciendo la investigación, haciendo todo. Hemos contado con la cooperación de algunas personas que son claves y esto nos está ayudando y a esas personas les digo que soy un hombre de palabra y que en la medida que nos ayuden van a contar con nuestro reconocimiento y apoyo.